y las farmacias Walgreens tendrán lugar en el estadio Sun Life y Daniela Diego nos acompaña ahora en vivo en el estudio con más información. Así es, muy buenas tardes. Mañana sábado se celebra por cuarta vez la caminata de la Fundación Dan Marino por el Autismo, un evento en el que los asistentes podrán participar en juegos interactivos, sesiones de autógrafos con famosos y diferentes exposiciones que tienen como objetivo crear conciencia sobre esta muy importante causa. Yo quería trabajar con un abogado y bajarle por derechos con personas con autismo. Para Giovanni Matos, el padecer el síndrome de Asperger nunca ha sido excusa para detener sus sueños, pero Giovanni no está solo en su lucha, él es parte del programa vocacional de la Fundación Dan Marino en el sur de la Florida. La Fundación Dan Marino me ha ayudado a tener más confianza con mí mismo. Rixis Alfonso, portavoz de la Fundación, dice que es necesario crear conciencia sobre esta causa en la comunidad. Una necesidad creciente porque según cifras del Centro del Control de Enfermedades, uno de cada 88 niños en Estados Unidos tienen autismo. Para la madre de Giovanni, el apoyo de la organización ha sido simplemente esencial. Ha aprendido varias experiencias de hacer más independiente en la sociedad, trabaja, se siente una autoestima mucho más superior. Este será el cuarto año que se celebra esta gran caminata en la cual se espera que lleguen a participar más de 20 mil personas. Hasta ahora se han llegado a recaudar cerca de 400 mil dólares, pero la meta son 500 mil. Un dinero que claramente ha llegado a formar un gran cambio en la vida de cada uno de estos chicos, tales como Giovanni. Vengan todo el mundo, que nos ayuden a crear conciencia para la causa del autismo, que vean el estadio y participen en la caminata. Ahora la caminata empieza a las 9 de la mañana y es hasta la 1 de la tarde. Los interesados en participar están todavía a tiempo para inscribirse en la página dmfwalkforautism.org. Nos vemos dentro de poco en Sus Deportes 23.